147 fueron eliminados del suelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por cierto, a tu madre me... ¿Ahora que lo pienso? ¿Qué? ¿Tu madre cómo se va a venir un miércoles a las 3? Si te tiene que ir a la tía a trabajar ¿Ah, tiene que ser a las 3 obligado? Como muy tarde A las 3 y media o 4 Como muy muy tarde A y media estaría ahí Vale La semana que viene no La siguiente tampoco Y eso Escúchame, te paso su número y se lo dices tú directamente Que tú ahora mismo me puedes decir cualquier cosa Que mañana se va a olvidar La semana esa te aviso el domingo Hombre, claro, no me va a avisar el sábado, ¿verdad? Yo tengo que escribir a Nela ¿A quién? A Nela Ah, a vete un tío a Nela Y yo, ¿quién es Nela? Nela es mi madre Vaya Pero vamos, que ya te digo Que no sé si trabajo los sábados Porque tengo un caca mental ahora mismo Tengo la cabeza que me hace Ya, ya, ya ¿Qué me hace? ¿Llegar ahí y que te empiezan a explicar? ¿Y ya qué? ¿Te digan si es sábado o asumo? Básicamente A ver Tú ten en cuenta Que es que literal O sea ¿Tú sabes cuál es mi horario? No me lo has dicho ¿Cuál? De 8 a... Sí, no, no Ese es un posible horario ¿Cuál es el otro horario? ¿Otro? ¿Otros? Otros Vale, a ver ¿Por cuál empiezo? ¿Por el más liviano? ¿Por el más hardcore? A ver Tengo el horario de despertarme a las 6 de la mañana Ir a las 7 Y salir a las 3 Ya está Tengo el horario De empezar a las 10 Salir a las 3 Empezar a las 5 Y terminar a las 8 Tengo el horario de empezar a las 3 Y salir a las 10 ¿Sigo? ¿Y por qué no trabajas solo por la mañana? ¿Por qué no lo elijo yo? Soy de temporada O sea Donde haya hueco Me meten ¿Sabes cuánto cobras ya? Yo es que sé cuánto es por hora 6 y medio 6 euros y medio ¿Qué es? ¿Qué es? Las matemáticas Pues Sería 6 Por 8 No sé No sé Hacer matemáticas Básicamente Por semana 260 Sí Básicamente al mes unos 1000 euros Sí Básicamente Yo que voy a ser con tanto dinero Invitarme a comer un día Como cuando termine de trabajar Sí, un domingo Segundo domingo No voy a la senia Escúchame, tengo 1000 de pin Tengo 1000 de pin Perfecto Exacto, no se puede estar No se puede estar demostrado científicamente Que en 98,5 de los que les agrada el sabor de las naranjas mezclado con chocolate Tienen uno de interno con cinta hacia los judíos ¿Qué me estás leyendo? No lo sé Tengo 1000 de pin, creo que voy a dejar de jugar ¿Por qué tienes 1000 de pin? Yo que sé, pregúntaselo a este servidor A mí me están perdiendo los riñones Estoy muy cortado Pues yo me voy porque es que no me va nada bien Paso 1000 de pin, ¿sabes? O sea, ¿qué coño haces con 1000 de pin? Me hice la Raúl cuando tuvo 2000 de pin A ese niño ni agua Raúl es agua, ¿no? A ese ni agua A ese lava Bueno, pues Un directo de 6 minutos Que por supuesto voy a resubir Hola mamá ¿Luego vas a ser así de cutre? No O sí